Al recordar aquel lugar, por siempre amado Siento el hechizo, de aquel paraíso, que tuve a tu lado Siento tu aliento, siento tus besos, y oigo tu voz Pero al final, para mi mal, veo un adiós Solo ahora, en mi fantasía, presiento que estás Recordando mi amor, recordando mis besos, recordando mi voz Yo debía olvidar y no puedo, yo debía ya dejar de pensar Más delante, de tantos recuerdos, me pongo a llorar Solo ahora, ahora en mi fantasía Presiento que estás, recordando mi amor, recordando mis besos Recordando mi voz, yo debía, debía olvidar y no puedo Yo debía ya dejar de pensar, más delante, de tantos recuerdos Me pongo a llorar Yo debía ya dejar de pensar, más delante, de tantos recuerdos, me pongo a llorar Yo debía ya dejar de pensar, más delante, de tantos recuerdos Yo debía ya dejar de pensar, más delante, de tantos recuerdos Yo debía ya dejar de pensar, más delante, de tantos recuerdos